Hey, qué onda, cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y este es el episodio número 26 de cómo utilizar FL Studio 20. Ok, ya vimos ahí unos cuantos plugins dentro de FL Studio, pero pues todavía faltan algunos que seguramente han escuchado y esto es cuando estamos hablando de distorsión. Hay diferentes formas de hacer distorsión y en este episodio vamos a ver dos de los más comunes que es el Fast Dist y el Fruity Overdrive. Cuando ponemos aquí un sonido, tengo aquí un piano, lo estoy mandando al canal número 5, podemos ingresar aquí los efectos. Uno de ellos es este Fast Dist y el otro se llama Fruity Blood Overdrive. Y son estos dos. Ok, vamos a dejar simplemente uno al frente y el otro lo checamos después. Muy bien, entonces primero Fast Dist. ¿Qué es lo que hace? Esto es una distorsión que tiene dos modos. Como pueden ver hay muy pocos controles y son muy fáciles de entender. El primero dice Pre, es la preamplificación, es decir, el sonido que va a entrar a la distorsión le podemos cambiar el volumen antes de que comience a distorsionarse porque dependiendo muchas veces de esto es cómo se va a comportar la forma de onda a la salida. Vamos a ponerlo por ejemplo ahí sin nada de preamplificación. Y le voy a ir subiendo. Muy sencillo. Y este que tenemos acá es también amplificación pero es una ganancia o un volumen que va después de que ya se distorsionó la señal. Así que por ejemplo, si vamos a ponerlo al revés, por ejemplo, este está al mínimo y este está al máximo prácticamente no hay ninguna distorsión. Ahora, si este lo pongo al máximo y este al mínimo el sonido que ya está distorsionado le estamos bajando el volumen. Así que hay que tener en cuenta que bueno, primero pueden aplicar la distorsión como ustedes quieran y luego ya le pueden ajustar el volumen al final. Muy bien, luego tenemos este que dice Threshold. El Threshold es el umbral, es decir, a partir de qué volumen o de qué intensidad va a comenzar la distorsión. Si por ejemplo lo bajo ahí al máximo, o más bien al mínimo vemos que pues realmente no está haciendo nada. Ahora vamos a ponerlo aquí al máximo y ahí podemos ver lo que está haciendo. Y pues tiene varios valores intermedios dependiendo de qué tan agresiva quieran la distorsión. Luego tenemos este pequeño botón que simplemente dice A y B es para seleccionar entre dos tipos de distorsión. Esta es la que viene predeterminada, la A y esta es la B. Muy bien, y luego tenemos este que es el de mezcla, es decir, la señal distorsionada que tanto se va a mezclar con el sonido original. Si yo lo dejo completamente hacia la izquierda, es decir, al mínimo, no importa lo que yo mueva aquí, en Threshold o en tipo de distorsión, simplemente no vamos a escuchar la señal distorsionada. Porque no lo estamos mezclando. Y cuando lo estamos poniendo al 100%, ahí sí vamos a escuchar toda la señal distorsionada. Ok, ¿qué diferencias hay entonces entre la A y la B? La A es básicamente como si estuviéramos saturando, es una saturación, como cuando suben el volumen y comienza a cortarse la señal en la parte de arriba. Y la B lo que va a hacer es que también va a amplificar la parte de volumen baja. Por eso al final de la cola de audio, esa caidita la sigue distorsionando, mientras que la A no. Así que podríamos decir que es un poco más agresiva. Y pues bueno, básicamente esos son los controles del Fast Dist. Si quieren pueden ver aquí los presets, tienen algunos que los pueden probar para que vean cómo es que suena. Son bastante poquitos los que tiene. Muy bien, ahora vamos a ver este otro plugin de distorsión. Este se llama Blood Overdrive y también como verán tiene muy pocos controles. Voy a apagar el Fast Dist y nos quedamos solamente con el Overdrive. Aquí al igual que el Fast Dist, tenemos una perilla que va a manipular el volumen después de la distorsión. Luego tenemos este que dice Pre-Band. Esto lo que va a hacer es aplicar un filtro antes de la distorsión. Entonces si de repente no quieren tener todas las frecuencias que entran a la distorsión porque a lo mejor alguna está excesiva, pueden hacerlo de esta forma. Si vemos aquí el analizador de espectro, esta es la nota completa y cuando aplicamos el filtro vemos que estamos cortando tanto frecuencias altas como bajas. estamos quitando aquí arriba y estamos quitando aquí abajo. Es como si fuera un filtro paso-banda, más o menos. Después tenemos este que dice Color. El color lo que va a hacer es agregar un poco más de frecuencias como ecualizando antes de la distorsión. Ahí más o menos pueden alcanzar a escuchar que está en la parte de arriba. Si lo van moviendo completamente a la derecha como que se vuelve un poco más agudo y si lo mueven hacia la izquierda pues no está afectando nada. Ahora viene la preamplificación. Con esta sube el volumen y empieza a aplicar la distorsión. Le voy a bajar el volumen a la salida para que no sea tan excesivo. Muy bien. Luego tenemos este que simplemente son dos opciones. Digo, es una perilla pero es básicamente como si fuera un botón porque solamente tiene dos estados encendido y apagado. El apagado pues no está haciendo nada y el encendido lo que va a hacer es que lo que yo pongo aquí lo está multiplicando por 100. Así que hay que tener mucho cuidado cuando activen este para que la distorsión pues no se le salga de las manos y sea con un volumen excesivo. Ahí por ejemplo estoy poniendo el máximo y ya prácticamente suena como si fuera simplemente ruido. Muy bien. Vamos a regresarlo. Luego tenemos este que dice post-filter y pues básicamente es un filtro paso-bajo que va después de la distorsión. Cuando ya tenemos la distorsión aparecen más armónicos. Ahí podemos ver la comparación antes y después y si aplicamos un filtro vamos a ver que las frecuencias de arriba las está eliminando. y pues básicamente esos son los controles tanto del Fast Dist como del Overdrive. Son plugins de distorsión bastante sencillos pero pues le pueden dar mucho sabor a sus sonidos. Ahora, ah bueno, también tienen un par de de presets, el predeterminado, el Boost, que simplemente es un pequeño incremento de volumen y el Drive que ya es la distorsión en sí. Muy bien, ¿en qué lo pueden aplicar? La verdad es que la distorsión es un efecto bastante creativo, lo pueden aplicar en muchísimas cosas. Por ejemplo, si tienen un loop de batería, no sé, por ejemplo, vamos a abrir este y lo voy a poner aquí en la distorsión y le pueden dar pues otro otro carácter. Por ejemplo, que no suene ahí tan limpio. Lo pueden, por ejemplo, aquí lo está aplicando en un piano. De repente puede ser algo que se busque, lo pueden aplicar sobre un sonido de una cuerda y ya pueden más o menos conseguir un efecto como de guitarra eléctrica, lo pueden aplicar sobre un sonido de bajo y va a hacer que suene más agresivo, lo pueden aplicar sobre un lead y va a sonar más incisivo. En sí, las aplicaciones que tiene la distorsión son muchísimas y no hay de otra más que experimentar para darse cuenta de que funciona y que no. Así que, eso sería todo por este video. Espero que hayan aprendido algo que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario, también suscribirse si es que todavía no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones. Recuerden que si quieren que masterice o mezcle una de sus canciones o quieren clases gratis, me pueden mandar clases personales, me pueden mandar un mensaje en Facebook. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.